Música Mira, está un juguito Sal, ponte de pie mujer Levanta, levanta ¿Ya se animan? Música Pasa, toma Mira Pasa, toma Yo es la primera vez que las saco a estas también Mira, mira Fuera Ya está, salsa, ya está Ya está ¿Y los podenquitos de salsa? ¿Dónde están? ¿Dónde están los podenquitos de salsa? Sienta Muy bien Toma, toma Que buena es, salsa con sus podenquitos Ven ahí Y el ven ahí no, guapo y tesoro Set, que bonito Mira la bambi Mira la bambi Dile algo más que se siente o algo Dile algo más que se siente o algo Siéntete 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 Ahora va con Alejandra Ella no tiene problemas Ella no tiene problemas A ella le gusta a todo el mundo Salsa, toma Salsa Oye Sienta 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 Claro que se sienta Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y te tumbas o no llega tanto? Tumba 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 Sí, sí, mírala Muy bien Muy bien Muy bien Aquí, ¿verdad hija? Buscando chichos Claro ko